Este domingo en esta semana, miles de personas en Rancho Grande demandan un referéndum para decidir sobre un proyecto de minería de la empresa B2Gold. Omitir esta marcha de 15.000 ranchos grandeños, o bien tenerle temor a un referéndum, me parecería a mí negligencia completa y total. Expresamos nuestra disposición total como empresa a respetar el marco legal, lo que dispongan las autoridades nacionales, las autoridades que rigen la industria minera. El videojuego ya no es solo entretenimiento. Jóvenes emprendedores crean sus propios juegos cibernéticos. La creación del videojuego es un reto, pero al mismo tiempo que es un reto es súper divertidísimo, porque te da un montón de opciones de desarrollar tu creatividad de una manera tan sorprendente. La historia de la banda mexicana de los falsos televisas y las preguntas que nadie respondió. ¿Qué sucedió ahí? No lo sabemos. Ahí hay una historia absolutamente inconfesable, para quien sí la sepa, que nos dejó a los periodistas con enorme grado de frustración. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.